El sistema judicial del Ecuador se encuentra en crisis. Miembros del Consejo de la Judicatura peleando su permanencia en el ente disciplinario de la justicia. Fiscales atemorizados y otras situaciones que preocupan a la población. En la ciudad de Macas, dos experimentados profesionales del derecho analizan esta preocupante situación. Yo creo que el Consejo de la Judicatura es uno de los organismos más desprestigiados que tiene este país. Lastimosamente no se ve que la gente esté hablando de eso, obviamente porque no les toca. Pero las cuestiones que están sucediendo en el interior de ese organismo son escandalosas. Tenemos por ejemplo a dos vocales, Barreno y Morillo, que están siendo investigadas. Este viernes me parece es la audiencia preparatoria de juicio en el caso de los vocales por tráfico de influencias. Tenemos a otro de los vocales que en la última reunión del 19 de agosto, en la sesión de esa fecha, compareció desde Miami en evidente estado etílico, se le puede ver en la grabación. Y tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura, que en realidad parece ser que está manejando bastante políticamente el organismo. Yo creo que por decencia y por vergüenza, debido a los inconvenientes que se vienen dando en el seno del Consejo de la Judicatura, yo creo que por lo menos los cuatro vocales deberían renunciar. Lo digo por decencia, obviamente se puede alegar cuestiones referentes a la legalidad, etc. Pero por decencia deberían presentar la renuncia. Ahora, la forma como se ha venido haciendo el nombramiento, claro, eso está previsto en la Constitución. Y ese es un problema que ya se había advertido en el año 2007, en el año 2008, cuando se discutía esta Constitución, que lastimosamente la forma como está diseñado el nombramiento de las autoridades es un diseño exclusivamente para meterle la mano a la justicia, para meterle la mano a otras funciones del Estado por parte del Ejecutivo. Y la pugna que estamos viendo, no solamente dentro del seno del Consejo de la Judicatura, sino también dentro del seno del Consejo de Participación Ciudadana, que está actualmente en una pugna con la Corte Constitucional y viceversa, que están siendo llamados a rendir cuentas ante la Corte Constitucional porque han tratado de hacer una evaluación que ha sido blindada y prohibida por una sentencia dictada por la anterior Corte Constitucional. Yo creo que estos inconvenientes son problemas que emanan de la forma como se ha diseñado el nombramiento de las autoridades en la Constitución vigente. Yo creo personalmente que el Consejo de la Judicatura no debería ser otra cosa que un órgano administrativo dependiente de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia, como en realidad debería llamarse. Y ahí sí, administrativamente, deben ser nombrados los jueces siguiendo el debido proceso. No nos olvidemos que mucha de la meritocracia que se está infundiendo, se está llamando o se está diciendo que es lo mejor y que está en la Constitución, actualmente lo que ha permitido es que otros órganos, otras funciones de la administración pública metan la mano en los organismos que no deberían ser politizados, como sucede en este caso con el Consejo de la Judicatura. Este es un problema de diseño y en este sentido, mientras sigamos teniendo esta forma de nombrar a las autoridades en la forma que prevé la Constitución actual, vamos a seguir teniendo estos problemas. Claro, porque Barreno, porque Morillo, porque Wilman Terán, tal vez salgan a futuro, estén fuera del Consejo de la Judicatura, pero vendrán otros y seguirán reproduciendo este mismo tipo de problemas. De igual manera, el Consejo de Participación Ciudadana, yo soy un firme creyente de que no debería existir este organismo. En realidad, la meritocracia que se trató de implementar en la Constitución actual la ha sido pervertida y es algo que en la práctica no ha dado frutos. Estamos presenciando, estamos evidenciando que es algo que no funciona y debería cambiarse la forma de nominar a como era anteriormente. Debería hacerse una nominación, claro, a través de ternas que tienen que ser debatidas políticamente, obviamente con observancia a los antecedentes de cada uno de quienes va a formar parte de estas organizaciones de la administración pública. Una crisis que definitivamente afecta a todo el país. Afecta a la función judicial en general, afecta por ende a la administración de justicia. Pero claro, el asunto de esta actitud del presidente del Consejo de la Judicatura con vocales que lo están apoyando, tiene su razón de ser. Es decir, esta es una lucha de carácter político, lo cual debería ser rechazado por todos los ecuatorianos en virtud de que la función judicial no puede permitir la intromisión de ciertos sectores políticos con intereses de carácter político. Lo que ahí se está peleando en este momento son intereses de carácter político y les está mirando el futuro para asegurarse la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y también asegurarse para la terna que tiene que enviar la Corte Nacional de Justicia para la conformación del Consejo de la Judicatura. Entonces, de ahí que no nos llama la atención ni nos sorprende de este empeño en impulsar la designación de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia y también de mantenerlos en el cargo a un número determinado para conformar con el paso del tiempo una mayoría de doce jueces que harían esta mayoría con el objeto de tener presidente de la Corte Nacional y a su vez también tener el, como usted recordará, el representante de acuerdo a la Constitución, el representante de la Corte Nacional de Justicia es automáticamente el presidente del Consejo de la Judicatura. Son intereses que se luchan ahí, son intereses que se pelean, pero a estos sectores políticos, a estos sectores interesados que han manejado el país de una manera o de otra, pues no les preocupa la reacción y el daño que hacen a todos los ecuatorianos con estas luchas intestinas que buscan netamente intereses particulares, intereses particulares que van en desmedro de la Administración de Justicia a nivel nacional, porque tenemos que entender que estas luchas intestinas, estas peleas por intereses particulares salpica también a las provincias, salpica a los jueces que también de una manera o de otra se inclinan por la balanza, por quienes están en el poder y luego cuando las cosas resultan, se mantienen allí y si es que esto no es así, con el paso de los días ya están identificados con el otro sector que está gobernando. Con lo del presidente del Consejo de la Judicatura he señalado una persona que ha dado mucho que desear. Su forma de actuar ha sido realmente criticable y lo que se está luchando ahí, más bien, vuelvo y repito, es por intereses particulares. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un Consejo de la Judicatura que es el órgano de gobierno y administrativo de la función judicial cuando inclusive sus miembros están próximos a responder en audiencias públicas por delitos cometidos y que se encuentra la Fiscalía en este momento investigando? Es una lucha de poder, es una lucha por espacios por espacios de carácter inclusive político en el cual deben estar participando muy de cerca algunos sectores también políticos afines que están buscando desde ya llevar el poder, mantener el poder para sus intereses. Por eso mire usted que no hay que sorprendernos la actitud de cuántos jueces a nivel nacional, en la forma tan irresponsable como han actuado, resolviendo algunas acciones de protección en favor de X o de determinados políticos, situaciones realmente vergonzosas. Por lo cual, la Administración de Justicia en todo el país no nos da ninguna garantía, ninguna seguridad a los ecuatorianos en general. ¡Gracias!